para no aumentar el conflicto. Queremos ver buenas relaciones entre distintos países de Medio Oriente, no que se reduzcan, ya que son fundamentales para resolver la crisis que tenemos en Siria, que es la fuente de muchos de estos problemas. Ambos países tienen intereses opuestos en las guerras civiles que se están llevando a cabo en Siria y Yemen. Por otra parte, el gobierno saudí fijó este martes como el plazo límite para que las autoridades diplomáticas iraníes abandonen el país, mientras que en Teherán continúan las manifestaciones por el bajo perfil de las autoridades en este nuevo conflicto. En edificios Civic 2 y 3 de Concepción, inauguramos nuevos pilotos y salas de venta en Arturo Prat 733. Ven a visitarlos y sorpréndete. No te pierdas la oportunidad de conocer tu nuevo hogar. Paga el pie con tu tarjeta de crédito hasta en 18 cuotas sin interés. Edificios Civic 2 y 3, con terminaciones de gran calidad. Conócelos en Arturo Prat 733. Un proyecto de Inmobiliaria Paz. Crisna está a 37 kilómetros de su escuela. Fabiola tiene que ir a sus controles. A Don Daniel lo separa un mar de su trabajo. O más bien, lo separaba. Porque hoy él está más unido a su trabajo. Crisna a su escuela. Y Fabiola a su bienestar. Ya son más de 400 mil chilenos de zonas aisladas los beneficiados con el subsidio al transporte público. Gobierno de Chile. En el Gran Concepción, todo lo que hacemos, lo hacemos para ti. Para que estés más comunicado con lo que realmente quieres. Ahora puedes disfrutar el mejor servicio y contar con la mejor red de fibra óptica de Chile. La fibra que nos une. La fibra óptica de Telefónica del Sur. Bueno, las expectativas de la ejecución del programa Quiero Mi Barrio en Villavista, para nosotros, reviste gran importancia. Apuesto que está cambiando un poco la cara de nuestro barrio, la identidad. Y lo va a poner más bello. O sea, volver a ser lo que fue antes. Necesitábamos este proyecto para recuperar lo que era nuestro barrio. La recuperación de estas áreas sociales que vamos a tener. Van a poder servir para la comunidad, para que la comunidad se acerque, se una. Y además, recuperar entre todo lo que era antiguamente y para que fue construido para nosotros. 21 horas y 20 minutos. Seguimos con más informaciones aquí en Canal 9, Bio Bio Televisión, en esta edición de Noticias Central. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos ahora con otra información que en Chile los militares tienen privilegios.